El procurador de la Corte de Apelación de esta ciudad, Amado José Rosa, se refirió este martes al incremento de las penas, a hechos punibles y sancionados por las leyes. El tema del cúmulo de penas es un tema que tiene que ver con un asunto de tipo técnico. En definitiva, el cúmulo ideal de infracciones, que es lo que nosotros tenemos ahora, que significa que cuando una persona comete dos o más delitos, se les va a condenar solo por el más grave, pero a la pena máxima de ese más grave, porque los otros dos no se pueden sumar. Y al no poderse sumar, pues entonces esos quedan como una especie de circunstancias agravantes y por eso se habla de cúmulo ideal de infracciones. Su planteamiento hace referencia a que el aumento de las penas no garantiza la disminución de hechos graves que laceran la sociedad. Porque realmente es simplemente para que el principal sea condenado a la pena máxima. Eso es algo que lo resuelve el Código Penal Nuevo, que plantea que ya no habrá un cúmulo ideal, sino un cúmulo real de infracciones. Eso significa, si usted cometió homicidio, violación, pero al mismo tiempo le robó la prenda a quien violó y mató, estamos hablando de homicidio, violación y robo. Y entonces, te van a juzgar, te van a condenar por los tres delitos y te van a sumar las sanciones que no debe sobrepasar de 60 años. Eso es lo que el Código Penal Nuevo, que todavía es un proyecto porque no ha salido de la Cámara, salió y volvió, pues si estuviera vigente, pudiéramos hablar de que ya ese es un tema que, agua pasada, todavía sigue siendo un tema de actualidad en la República Dominicana porque eso no ha ocurrido. El último hecho que ha consternado a la población dominicana es el cuadruple asesinato. Esto es una mujer y sus tres hijos a manos de su pareja sentimental, donde están presentes fuertes agravantes que lo califican como uno de los más horribles en la historia dominicana. Porque el crimen no le va a desaparecer, el crimen es una condición humana y como es una condición humana, tendríamos que radicar el género humano para que el crimen desaparezca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Prevenirlo y controlarlo, prevención y control. Y eso se logra con la aplicación de un programa de política criminal adecuado, dándole seguimiento, una persecución penal adecuada también. NTN, Joanny Paulino.